¡Hola amigos! Sean bienvenidos a un nuevo video Roslita que estamos muy 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 felices hoy porque estamos desde nada más ni nada menos que El cañón del Chicamocha Es el parque nacional del Chicamocha y estamos súper felices Solamente que la llegada fue un poquito sufrida porque es muy lejos Pero no, como siempre decimos valió la pena Valió la pena, aunque como dijimos en el video anterior Todo el mundo cree que aquí llegamos regios pero no fue así Nos dovió todo el camino en la moto pero vea Con mucho ánimo para conocer, estamos muy contentos de estar acá Y muy contentos porque les vamos a mostrar este maravilloso lugar En este momento nos dirigimos para el teleférico Aprovechando que está llegando mucha gente Entonces vamos a ver si nos toca solitos, aunque lo dudo Llegó el de nosotros y todo el aparato Me he montado a este aparato Nos hemos montado, no se si me pueda ir en el mismo lado Ahora si nos tocó el teleférico a nosotros dos solitos Porque pagamos manilla y listo Pura manilla para que el teleférico te toque solo Y ya vamos bajando en el teleférico y nos dirigimos hacia la Mesa de los Santos Que es un lugar donde vamos a llegar después de este recorrido de 20 minutos Y les tengo un dato super curioso Este teleférico es el único construido en un cañón Y su recorrido aproximadamente desde el Parque Nacional de Chicamocha Es de 6.3 kilómetros Música 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 Y esta es la mesa de los santos Es el lugar llamado así, no sé por qué Más que aquí comen los santos Bueno, aquí vamos a encontrar música en vivo Música así como muy colombiana De cuascarrilera, esa que Los abuelos bailan así saltando O sea, demuéstranos el bailado No, ahorita, ahorita que mucha gente me da pena Más que yo bailo como si me estuviera dando un ataque Entonces imagínense, los socorristas vendrían a ayudarme Música Música a la buena lechera y viva para vamos a guardar ya almorzamos ya almorzamos y vamos otra vez a correr el teleférico compramos unos recuerditos vamos a mostrar para la candela para prender el jugón de gas aquí nadie fuma y esto es un recuerdito para la nevera pues un recuerdito un recuerdito para nosotros pero para poner en la nevera la nevera se encontrará muy feliz ya regresamos de la mesa de los santos y estamos nuevamente en el parque caminando de nuevo así que les vamos a dar a conocer sobre un monumento que se llama el monumento a la santandereanidad y en un momento lo van a ver ya estamos aquí en el monumento de la santandereanidad como vieron es súper lindo y pensábamos pues que era más pequeñito era como una esculturita ya pero no o sea tú puedes andar en medio de las estatuas de la escultura es una de las atracciones más representativas del parque el monumento está construido en forma de la hoja de tabaco como símbolo en la lucha comunera sobre ella se recrea artísticamente la revolución de los comuneros en 35 esculturas creadas por el maestro Luis Guillermo Vallejo en el centro aparece una explosión de rocas sostenidas por rayos simbolizando el estallido de la insurrección y la figura de Manuela Beltrán rasgando el edicto real que establecía onerosos impuestos y en el extremo aparece el arzobispo caballero y góngora tipificado como un traidor quien cubre su rostro con una máscara y sostiene su óculo convertido en hacha es la primera y quizás única estatua existente en el país que censura de manera explícita una figura religiosa de tan alto nivel bueno este lugar aquí es conocido por hacer muchas cosas como deportes extremos bueno este hermoso lugar queda a 420 426 kilómetros desde Medellín nos demoramos más o menos ocho horas en llegar desde Medellín acá hay dos formas de llegar por la carretera pescadero y por la mesa de los santos que es donde nos dieron ahorita que subimos en este teleférico entonces llegan a la mesa de los santos ponen el teleférico y lo suben hasta este lugar el valor de la entrada del parque cuesta 35 mil pesos pero nosotros adquirimos unas manillitas que se llaman combo adulto y tiene la entrada del parque el parque acuático que es como la parte donde son las piscinas y lo que es el teleférico y vale 58 mil pesos incluye eso y ya pues el parque tiene otras atracciones que se pagan dentro del parque dependiendo de lo que quieras montar el parque de Chicamocha se encuentra en el top número 77 de las maravillas naturales del mundo muy interesante muy interesante vamos para Columpio voy a tratar de convencerla a que se tire si no esta vez no fue pero trataremos ay, ay, Dios mío ay, ay ya está poniendo mono Malta ay bueno pues No pudimos subir al columpio Porque ella está llorando No me molesta Está llorando de los nervios Llorando y sin montarme Estaba ahí sin montarme y llorando Y yo no, pues como nos vamos a montar a eso Le da algo allá y ya tendría yo un cargo de conciencia muy grande Esto al menos les mostramos desde la parte de afuera Como se tiran y todo Pero como ya vieron, no es para todo el mundo Y sí, sí se ve miedoso Es miedoso No es que se lo se vea, es miedoso El que lo quiera hacer Pueden ir acá y hacerlo Ahora vamos para el aquaparque Y les tenemos una sorpresa Vamos a probar hormiga culona Algo de aquí típico, típico de Santander Bueno, aparte del cóndor Del cóndor de los Andes Que nos representa también a los colombianos Otra de las aves que nos representan es la guacamaya Este es el gallo más cool que he visto en la vida Qué lindo amor Ay, esa Y ha llegado la hora De probar la hormiga santandereana o la hormiga culona El precio de este paquetico, por ejemplo, son 5 mil pesitos nomás Pues para probar una vez en la vida Está bien Jamás he probado de estas cosas Entonces voy a ver cómo estar mi primera vez Comiendo hormiga No me voy a imaginar nada raro Ni cucarachas, ni nada Así Pues no es que sepa maní como dicen ¿Sabe a qué? Sí, sabe como un fruto seco Pero es extraño Pero Se siente una sensación rara Porque te estás masticando un bicho Es un bicho completico Bueno, así supo Vamos Bueno amor, pruébate No, yo no quiero Me gustaría lanzarte de ese colombiano Para probar esta cosa Pero es que el colombiano Yo no tenía que meterlo a mi boca Yo solamente me merecía Esa es una chiquitica Veanla, es una chiquitica No se ve, esto no se le canta a ver No se la puede No No la puedo agotar Pues es que me parece un bicho No, déme la colita aunque sea sola No, no, yo me la comí toda Toda Sin agua, no había algo para pasar No es tan horrible Además a eso le gustan los frutos secos Sí, pero eso no es un fruto seco No se la puede pasar entera Vamos, no se la puede pasar No se la puede pasar No se la pasa entera Amor 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 Amor, tienes que probar La sensación en su boca No, es que yo no sé capaz Me da como escalos fríos No, con razón Es que no, esas amigas tan caras Que no se carguen A ver, trague una colita y ya hágale pues pulito y ya vea porque no es algo de todo hormiga si quieres dar mi punto de vista profesional en comedor de hormigas encantador encantador de hormigas la verdad para probar una vez y ya entonces unos 5 mil pesos en esto para comerse un culito de hormigas novia no porque la monta ya era la familia así para que te guste y le gusta y mantenga comprando este tipo de mercancía pero nosotros no lo volveremos a hacer ah llegamos a las piscinas amigos aquí vamos a refrescarnos está haciendo muchísimo calor bueno ya bajó un poquito el sol pero para que sepan aquí hace demasiado calor traigan buena hidratación las mujeres corrido para bañarse y vamos a disfrutar . es como se tiró el túnel como se llama eso el tobogán y obviamente yo con ese coraje que me mando no me iba a tirar Pero ella es de la hormiga Y este paseito Se acabó Ahora sí amigos Nos despedimos Quisiera uno quedarte más tiempo Pero bueno, ya no podemos, ya nos vamos Recuerden suscribirse a nuestro canal Darle like Y compartir Esto es Decebro Hasta pronto Chao Chao